El presidente Andrés Manuel López Obrador Hace unas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Ciudad Juárez Chihuahua, para acudir al evento de formalizar la zona libre en la frontera norte de México. AMLO llegó en punto de las 9 y 15 de la mañana de la mañana al aeropuerto de Ciudad Juárez, donde fue recibido con gritos de mi canso ganso, epona a trabajar a Corral y el mejor presidente de México, entre otros. El Ejecutivo Federal fue rodeado por miles de personas que buscaban acercarse para tomarse una foto y hacerle peticiones sobre mejoras en la ciudad. Además, como es característico del macuspano, transitó por la ciudad fronteriza sin apoyo de unidades policíacas o de tránsito. A diferencia de las pasadas visitas presidenciales, el convoy de AMLO respeta todos los señalamientos viales y los semáforos en rojo. Posteriormente, al dar inicio al programa de la zona libre para la frontera norte, el tabasqueño dijo que no se comprará más gasolina en el extranjero y se creará una cortina económica para que los mexicanos no emigren y vivan donde están sus costumbres. Hemos llegado al extremo de comprar petróleo crudo, lo que llevó al fracaso de la reforma energética. Además, AMLO indicó que en todo el país el aumento al salario mínimo será del 16%, como nunca se había hecho durante las últimas tres décadas e informó que el mandatario español siguió su mismo modelo. Finalmente, subrayó que poco a poco se aclarará en qué consisten los estímulos fiscales que se pondrán en marcha. Con información de Azteca Noticias y el diario de Chihuahua Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.